Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu, y el día de hoy en este video te quiero contar unos tips o unos truquitos para aliviar el dolor muscular. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay ciertas situaciones que hacen que nuestros músculos se dañen y duelan demasiado. Es un dolor bastante molesto, y hoy les quiero compartir esas cositas que podemos hacer para aliviarlo. Estas molestias musculares pueden ser leves o pueden ser intensas, haciendo que el dolor sea bastante insoportable. Esto puede ser causado por las malas posturas, por eso es muy importante siempre tratar de sentarnos en una buena postura. Yo lo acepto, tengo muy mala postura, pero lo ideal es tener una postura correcta para no causar estas molestias musculares. También puede ser por estar sentado o acostado mucho tiempo, nuestro músculo está en una posición que no es la correcta, así que por eso es importante siempre pararnos cada cierto tiempo a hacer pausas activas. También puede hacer ejercicio, sea porque hicimos un ejercicio que nos está ayudando a fortalecer nuestro músculo o porque por primera vez hicimos ejercicio y terminamos como Bambi, caminando como recién nacidito, muriéndonos del dolor, entonces el ejercicio también nos puede ayudar a crear estas molestias. Otra cosa puede ser por torceduras o desgarres. Si hacemos un ejercicio de la forma incorrecta, el músculo se puede desgarrar, si nos agachamos como no era el músculo se puede dañar o por ejemplo íbamos caminando, nos doblamos un pie y tenemos un pequeño desgarro, una torcedura, eso nos puede afectar el músculo. Y por último, por los calambres. ¿Quién no ha sufrido un calambre? Esos calambres que uno siente que son eternos, que su músculo está tensionado y uno no sabe cómo destensionarlo, eso después nos deja un dolor muscular bastante fuerte. Entonces, lo primero que debemos hacer es descansar la zona. Si por ejemplo tú tienes un problema muscular en tu muslo bastante fuerte, que a mí me pasó alguna vez haciendo ejercicio, me desgarré el muslo y fue una cosa horrible, entonces lo que tienes que hacer es dejar de hacer los ejercicios que afecten esa zona. Entonces, por ejemplo, yo no hacía sentadillas ni ejercicios que tuvieran que ver con el muslo para permitirle recuperarse, para permitirle sanar a él solito. Lo otro es que puedes poner también vendajes, puedes poner una venda medio apretadita, no que te estanque la sangre, pero sí vendar y apretar la zona para ayudar como a contener el músculo y a que se recupere más rápidamente. Otra cosa es hacer estiramientos leves, estiramientos suaves en la zona, esto puede ser doloroso, obviamente porque nuestro músculo está lastimado, pero si lo estiramos vamos a ayudar a que se recupere más rápidamente. Junto con esto va también a hacer masajes suaves que nos generen, obviamente nos va a generar dolor, no les voy a mentir, pero que sea un dolor tolerable, busquen siempre guías y videos de cómo hacer este masaje correctamente y van a notar cómo su recuperación es mucho más rápida de que si no hicieran estos masajes, esto nos ayuda a generar la recuperación más rápidamente. Otra cosa es colocar hielo, puedes colocar compresas de hielo, una bolsita con hielitos, una toallita, eso sí, sé muy cuidadoso de que tu piel no se queme, por lo menos yo que tengo piel blanca y que soy tan sensible me quemo súper fácil con el hielo, así que busca colocar frío sin quemar la zona, esto te va a ayudar también a que el músculo se recupere más rápidamente. También puedes colocar calor en la zona, esto ayuda a incrementar el flujo sanguíneo haciendo que se recupere más rápido. Puedes colocar esas bolsitas que son de arroz o también puedes colocar esas bolsitas que uno les pone agua caliente dentro y dejan la zona súper rico. O si no tienes esas bolsitas, también una botellita con agua, la vas moviendo por la zona y esto te ayuda a recuperarte. Otra cosa que puedes hacer es poner pañitos de agua de romero. Lo que debes hacer es colocar agua a hervir, puede ser un litro de agua, un puñado de romero y el agua se va a volver de un tono como verde. ¿Cuál es la ventaja al romero? Es antiinflamatorio, entonces te va a ayudar a reducir esta inflamación. Los pañitos los debes poner tibios, acá vamos a utilizar el principio de aplicar calor en la zona y lo ideal es que lo hagas tres veces en el día para que se desinflame más rápidamente. Y otra cosa que puedes hacer es consumir té de cola de caballo, este es un antiinflamatorio natural que ayuda a que nuestro cuerpo se recupere más pronto. Existe también otro té que es el té de cúrcuma, yo he consumido cúrcuma para desintoxicar mi hígado pero también nos ayuda a recuperarnos. Lo que debemos hacer es tomar tres tazas de agua, una cucharada de cúrcuma, lo ponemos a hervir, esto queda de un color amarillo, en realidad no tiene un sabor como muy específico, pues es que es más, no tiene casi sabor y cuando la sirvas la puedes endulzar con miel como para darle un toque dulcecito. Los beneficios que tiene la cúrcuma es que es antiinflamatoria, analgésica y antioxidante haciendo que nuestro cuerpo se repare más rápidamente y desintoxicando los tejidos heridos entonces miren nos ayuda a quitar la inflamación, a quitar el dolor y es antioxidante que ayuda con el tema de la recuperación. Lo que puedes hacer también es aplicar vinagre de manzana en agüita tibia entonces haces esa mezcla y lo pones sobre la zona para desinflamar y ayudar al músculo en su recuperación. También puedes consumir valeriana, la valeriana por lo general la venden en goticas y eso te ayuda a relajarte y es antiespasmódica, entonces va a ayudar a que estés más tranquilo y a que esta zona no tenga como esos espasmos involuntarios que se puedan presentar, sobre todo en los calambres. Si quieres ayudar a que el músculo se relaje podemos utilizar sales de Epsom lo que haces es que agregas en agua 250 gramos, con eso por lo general es suficiente sumerges la zona y vas a notar como el músculo se relaja, se va destensionando y se va recuperando más fácilmente. Quería traerles estos tips porque en ocasiones un dolor muscular puede ser bastante incómodo por ejemplo si nos dañamos la espalda, si nos agachamos como no era ese dolor lumbar es bastante complicado o si hicimos un ejercicio de la forma incorrecta o si nos dio un calambre por la noche que a quien no le han dado esos calambres en los huevitos es una cosa impresionante y el músculo queda tan sensible que uno se toca y siente dolor entonces por eso quería compartirles esto o también por si están empezando a hacer ejercicio y ustedes sienten que no van a poder porque el dolor es insoportable pero recuerden que si se puede, con el pasar de los días uno le va cogiendo amor a ese dolorcito y va viendo como su cuerpo se mejora. Quería compartirles eso, a mi me parecieron tips muy sencillos, fáciles de aplicar muchas cosas las tenemos en nuestra casa, otras las podemos conseguir fácilmente y van a ayudar a que nuestro cuerpo se recupere más rápido. Déjenme por favor en los comentarios que otro remedio casero ustedes utilizan para ayudar a desinflamar sus músculos cuando se han lastimado. Les mando un abrazo gigante, lleno de buenas energías y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!